Se suman los puestos de venta ambulante en el centro de la ciudad. Pese a que años anteriores los manteros fueron desplazados de la peatonal, en los últimos meses reaparecieron. Películas, lentes de sol, bisuterí, ropas, son los productos que más ofrecen. El rebusque de los puesteros no es nuevo, aunque sí llama la atención la velocidad con la que la modalidad vuelve a crecer. En un contexto nacional de recesión, con más de 14 meses consecutivos de baja en las ventas en comercios, en las últimas horas, la reciente detención de Jorge Castillo, más conocido como el Rey de la Salada, que fue detenido junto a otras 30 personas durante un operativo llevado a cabo por la Gendarmería y la Policía Buenaerense, que implicó la realización de un total de 57 allanamientos. Entre los apresados también se encontraron uno de sus hermanos, un primo segundo y los hijos de esta persona. También fueron detenidos dos efectivos de la Policía Buenaerense y uno de la Policía Federal, y se secuestró una gran cantidad de armas de fuego no registradas de manera oficial. Bueno, la Cámara de Comercio siempre es el que empuja en este tema, continuamente estamos viendo con el tema del contrabando, además estuvimos reunidos con la gente de la Policía Federal, nos comentaban un poco los procedimientos que están haciendo ellos en la ruta, también estuvimos con Gendarmería, vamos a estar con el Jefe de la Agrupación en estas semanas también, trabajando articuladamente porque realmente lo que nosotros pedimos es que se controle el ingreso de la mercadería del contrabando en general. Realmente en este tiempo hay que apuntalar y hay que aprovechar y acompañar a todas estas instituciones, Gendarmería, Policía Federal, Policía del Chaco, Prefectura y todo lo demás, para poder apuntalar un poco más los controles porque la mercadería indudablemente está entrando, está entrando por ruta, está ingresando muchísima mercadería en la Ciudad de Resistencia, la mayoría de nosotros sabemos cómo ingresa, dónde están, creo que hace falta una decisión, no solamente política, sino también a nivel de la fuerza, a poder actuar y saber y poder controlar el ingreso de esta mercadería. Si bien los manteros hoy tenemos identificados los lugares, que uno de los mayores afluencias es el Parque de Iro Federal, que ya viene hace unos cuantos años esta misma situación, y que a partir del año pasado empezamos a trabajar en conjunto con provincia para tratar de ordenarlo porque es un previo que depende de la provincia y nosotros solamente aportamos al control formal, pero tenemos que hacer una intervención mayor porque hay una manera también de... tenemos que buscar la manera de contener a la gente, porque vive una situación económica difícil, y entonces lo primero que busca Pesitos que junta es para reproducirlo y tratar de sostener la economía familiar. Y los rubros tienen mucho que ver con ropa, con utensilios mínimos, digamos, de qué sé yo, algunos CD o DVD, películas y demás, pero sobre todo el rubro de ropa es lo que más salida tiene. ¿Es difícil sacarlos del lugar donde se encuentran, en la calle o en algún espacio público? Y es bastante difícil porque tiene que ver con la realidad de la economía familiar de todos los días, entonces es buscar un equilibrio entre el uso del espacio público y la contención económica de los vecinos, de la gente, es un hilo finito, pero que tiene que... En definitiva el municipio es quien tiene que aplicar el poder de policía para mantener el orden y el control del espacio. Hoy en Buenos Aires, en el día de ayer, se están haciendo procedimientos muy importantes en la asalada, donde realmente desde CAME se está apuntalando muchísimo eso, se ha hecho una limpieza total de mantero en la avenida Avellaneda, en Buenos Aires, se han hecho muchas actividades, bueno, y nosotros como tuvimos hace un par de años lo que fue la peatonal, también tenemos nuestra lucha diaria. Entonces de todos los lugares se está atacando la venta ilegal porque la venta ilegal nos perjudica a todos, yo quiero que entiendan eso, entiendan los mismos gobernantes, que entiendan la gente, porque si nosotros no vendemos, como los comerciantes no venden, no se genera impuesto, si no se genera impuesto, hay más gente en la calle, esta gente necesita salud, necesita educación, y si el gobierno no recauda, porque no recauda con estas ventas ilegales, no tiene para poder asistirlos. Entonces es una rueda que realmente, si bien primeramente, de primera medida, no toca a los comerciantes, pero después ataca a toda la sociedad, realmente la venta ilegal ataca y daña a toda la sociedad. Bien, si bien lo de la salada, digamos, otro esquema, mucho a mayor escala y hay otros intereses involucrados, pero lo que sí notamos es que en estos últimos años, sobre todo la economía del país, empezó a tener un declive y hace que las actividades de comercio, vendedores, ambulantes y demás, empiecen a tener mayor afluencia de gente, porque lo primero que hace es tratar de buscar la mano, cualquier alternativa posible para tratar de subsistir. Eso vemos que se replica en las distintas provincias del país y sobre todo en las capitales.